¿Cuáles son los síntomas de alcohol? Digo en esto que estamos hablando, ¿no? ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta del impacto? ¿Son iguales si es alcohol o es alcohol más alguna droga o es alguna droga más fuerte que alcohol? En los efectos que estamos hablando, ¿no? Hace poco salió una película, se llama El Vuelo. No sé si alguno la vio. Excelente película. Un piloto que aterriza un avión en una maniobra temeraria bajo los efectos del alcohol. No la cuente, doctor. No, no se las cuento, pero cuando el señor en un momento tiene que ir a declarar, le dan cocaína para sacarle el efecto del alcohol, para que la cocaína contrarrestara los efectos del alcohol porque tiene que ir a la corte y el tipo está totalmente borracho. Entonces llaman a un dealer para que traiga cocaína y con la cocaína se despierta y pueda presentarse a la corte. O sea, sí, hay drogas que van a... Que van a contrarrestar el efecto de otra. Que van a hacer que uno sienta que se contrarrestan, no se contrarrestan y le digo de vuelta, con alcohol sí uno puede hacer esta locura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.